Música Bueno, bueno, con esta postal Desde el fin del mundo Ushuaia, Tierra del Fuego Le digo, bienvenido nuevamente al canal En esta ocasión, este video Es de la agrupación Sin Límites De mi amigo Chelo Es el presidente de la agrupación Y todos los años, los 18, 19 y 20 de noviembre Organiza El dicho encuentro De su agrupación En donde se concentran Muchas agrupaciones de motera de toda la Argentina Y bueno He recatado un par de fragmentos Desde el primer día, el segundo día Y bueno, el domingo más que nada Es cuando concluye El encuentro en sí Donde la gente se va yendo Algunos se comen una sábado al mediodía Y demás Y después, bueno Va terminando todo, ¿no? El video es un poco extenso Pero, ¿por qué? Porque al final hay bandas Así que bueno, he colgado un par de temas De cada banda Gracias ahí a Lucho A Lucho Catay Hasta a Luciano Que me ha Que me filmó un par de bandas ahí Mientras yo no estuve Porque tuvo un cumpleaños de un amigo, etcétera Así que bueno ¿Y qué hago acá? Bien el casamiento de mi hermana Yo voy a subir un video Con un par de cosas que he hecho acá Caminatas y demás Y bueno Espero que sea de su agrado, ¿no? El video está bueno El que hice ahora me gustó Y es un poco lo que se vive Dentro del encuentro, ¿no? Amigos Juegos Desafíos Pulseadas Música Rock and roll Y buena gente, la verdad Así que bueno Lo dejo con el video Acá me estoy cagando de frío Hace un 4 grados Bueno, podrán ver Hoy cayó agua, nieve Y cagó de frío Porque no pasa nada Quizás ahora vuelvo a buscar la moto Y me vengo de vuelta para acá O quizás me quedo En San Rafael Mendoza de nuevo Voy a ver qué hago en mi vida Así que bueno Se van a ir enterando Nos vemos ahí Chau, chau Chau, chau Carma de la carpa Vení Maxi Así que ayer estaba así Ayer tirita Tanquito de chulo estar acá Para los organizadores De este encuentro De este maravilloso encuentro de Sin Límites Para hacer una toma de Harley Por favor Por favor Por favor Encuentro de Sin Límites Desde el señor ahí Miró Vení, vení Jorjito, ¿está bien acá? ¿Dónde te gusta el loco? ¿Es para eso, no? ¿Ya está? Oh Hace una tomita ahí Acercate, acercate Jorjito, maravilloso Jorjito, maravilloso Jorjito, maravilloso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La TM, doctor! ¡Maracada! ¡Suscríbete! ¡Uh no! ¡Dude! ¡ Emergency! ¡Suscríbete! ¡Ovida! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Caruchita! El ingreso acá. ¿Está controlado todo acá, no? Bastante controlado. Chelo, acá no pasa, no hay drama con la entrada. ¿Qué tal está eso? ¿Qué tal está eso? Un asadito, un asadito, eh. ¿Y el lleleraje? ¿Esta es la que se sortea o no? ¡Vamos Guillem! Mirá que peinadero. Agendele los datos, agendele los datos. Chulo, vení. Se rifa el llelero ahí. Para toda la gente. ¿Te lo vas a perder? El 20 de diciembre por Quirinera de Mendoza. Ahí está. Día sábado de evento. Segundo día. La gente de Santisabel, de La Pampa. No. Dos. Tres. Una afuera. Una afuera. Hacemos un paso para atrás. Un paso la chica, un paso. Se dice una pareja afuera. Dos. 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 Paso. Vamos de vuelta. Salve. Un empate. No. En alto. En alto. Si me estoy bien, no se revienta. No, no. ¿¡Ok bien! No vale. Vamos, dos pasos para atrás. Vamos, vamos. ¿Y la otra? A ver, A ver, a ver. A la mano. Ponele la remera. 1, 2, 3 1, 2, 3 El grillo ahí, con la nana me miró ¿Le ha encantado feliz cumpleaños o no? Que lo cumpla Feli, que lo cumpla Feli, que lo cumpla el cachalote, que lo cumpla Feli ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Veora! ¡Veora! ¡Se lo lleva Che! ¡Veora! 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 ¡Nero! ¡Dale nero eh! ¡Metele nero eh! ¡Veora! ¡Veora! Che, te va a hacer daño así la visión La visión Te va a hacer daño así Mira el vikingo Mira el vikingo, mira 1, 2, 3 ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡T tools! ¡Lo guardo! ¡Larga esto! ¡Larga esto, mira! ¡Largo! ¡Llévala! 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 ¡Dale, compadre! ¡Llévala! 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 ¡Ah! ¿Sabes lo que pasa? Es que tiene el paragata azul Por eso no... ¡Llévala! ¡Llévala! ¿Qué pasó? ¿A quién se llevó el reganito? ¡Llévala! 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 ¡A la cuenta de una! ¡Llévala! ¡Mira cómo hacen fuerza! ¡Llévala! 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 ¡No, no! ¡Es una vergüenza! ¡No digan qué son de San Rafael! ¡Vaya apenas en la niña! ¡Llévala! 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 ¡Vamos! ¡Adiós Kiko! ¡Adiós Kiko! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que es el Foto de Nuevo! ¡Bien! ¡Adiós Kiko! ¡Ganadas para el Foto! ¡Guelo! ¡Guelo, traemos este nivel! ¡Vamos! ¡Guelito! Mirá el paganito, mirá que llegó ahí Dani Papi Feliz cumpleaños ¿Te le quites feliz cumpleaños o no? Ahora agarralo, mirá Estrujalo, estrujalo Dani ¡Ale, bruto! ¡Uno, dos, tres! ¡No te caigás, Silvio! ¡Ale, bruto! ¡Ale, Silvio! ¡Ale, Silvio! ¡Ale, pelón de mierda! ¡Ale, che! ¡No te caigas, perrote! ¡Pelo, no te caigas! ¡Las tienes bailando, che! ¡Eeeeh! ¡Pingulito! ¡Pongue, lo bien conseguiste! ¡Eeeeh! ¡Los pingulitos! ¡Eeeeh! ¡Lleva la reina! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué travesa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! A ver, abren ahora que la Mari que no viene... ¡Bien! 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 Un encuentro nacional e internacional en Malargue! ¡La primera vez que lo hacemos! ¡Queremos lograr las mil motos! ¡Esperamos a todos! ¿Y qué fecha es? ¿Qué fecha es? 10, 11 y 12 de febrero de 2023. ¡Listo! ¿Qué ubicación tiene? ¡Entrada gratis! ¿En qué ubicación la tiene o no todavía? Polinesportivo Malargue. Polinesportivo Malargue. ¡Listo! ¡Lo dejamos ahí! ¡Chao, chao! ¡No se le hace nada, bol! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta, puta! ¡Puta, puta! ¡Puta, puta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Solió! 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 ¡A uno! ¡Ay! 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 ¡Coleo! ¡Eeeeh! ¡A lo acabo! ¡A lo acabo! ¡A lo acabo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Arriba, compadre! Yo vi cuando lo empujó a ver... ¡Salió, salió, salió! ¡Está bien, Pondano! ¡Bien! 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 ¡Mira lo que es esto! ¡Mira! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que le pasó al lobo no llegó no llegó 1,2,3 ¡Fuerza! 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 ¡No flajes! ¡Vamos! Estaba esperando Estaba esperando En la mañana afuera ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! 1,2,3 ¡Eeeh! ¡Lo mira fijo! ¡No! ¡Lo mira fijo! ¡Que asusta! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Casi se pegó la pena! ¡Date! Despacito lo voy a romper a la cuenta del 3, a la cuenta del 3, a donde quede inclinado 1 Jesús, feliz cumpleaños, acá, ahí está, con la gente, disfrutando como se corresponde, ¿no? que lo cumpla Jesús, que lo cumpla Jesús, que la cumpla Jesús, que la cumpla Jesús ¡Vamos! 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 ¿Cómo regula? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale para ganar! ¡ Jadi! ¡No! ¡Joses! 700 de nombres, vamos a comprar un beso. Dale Grillo! Bacha! No te perdés esta! Mirá ese chaleco, mirá ese chaleco. No toques los escapes porque están calientes. No boludo, si estuve esperando el loco. ¿Y el perro viajero? Si me mandan mensajes. Mi hermano! En la caravana se ve espectacular. ¡Vamos los muchachos ahí! ¡No! ¡La pep! ¡No! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡Salió el muchachos en la pinturita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi hermano! Mirá! ¡Ahí está la nave! Mirá el misilito! Mirá mirá! Ahí lo tenés Ahí va, mirá para la toma La motita del cincho, mirá Ahí quedó, mirá, justo para la vea Ahí quedó, mirá, justo para la vea ... Álky ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y en un fuego teme, se abrazar Para sus estrellas, no salvar Buscar lo que sé, ahora falta Hace falta poder Poder, poder para poder Hace falta poder Hace falta poder Hace falta poder ¡Gracias! 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 Cuando me digas que todo lo has cambiado Yo pensé que a mí yo quiero que me rendí Sigo por la ilusión Yo pensé que a mí yo quiero que me rendí En medio sangre para vivir Y también para derramarla Yo pensé que a mí yo quiero que me rendí Cuando me digas que todo lo has cambiado Yo pensé que a mí yo quiero que me rendí Y también para derramarla Y también para derramarla Y también para derramarla Buenas noches ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!